Ayer lo anticipábamos, en realidad teníamos el rumor instalado de que se iba a anunciar la vacunación libre. Exactamente. ¿En qué consiste la vacunación libre? ¿Quiénes pueden ir a inocularse mañana a partir de las 9 de la mañana? Lo cuenta Agustina Fial. Bueno, hemos hecho preguntas y respuestas y de hecho ya vamos a poner la información en pantalla para que quede bien en claro. Hay muchos mendocinos, Tano, que todavía no se han vacunado, porque puede ser por diversos motivos. En general uno dice porque no quieren, pero la verdad es que desde el gobierno quieren saber si efectivamente es que no quieren. O no pudieron inscribirse. O no pudieron inscribirse. No tienen accesibilidad, no se inscribirse. Exactamente, así es. De hecho hay mucha gente grande que todavía no se ha vacunado. Cuando digo grande me refiero a mayores de 70 u 80 años, porque nadie los ayuda. La semana pasada con Noelia Nieto nos llegaba un mensaje aquí en el canal y nos decía, ¿cómo hago? Porque tuve que pagar para que alguien me inscribiera. Claro. Escuchate esto, pagó para que alguien lo inscribiera y nunca se enteró cuándo le llegó el turno, porque ese alguien recibió la plata y se fue. Claro, de todas maneras, convencamos que dentro de esa franja etaria han sido los menos. Sí, tal cual. Hay un problema grande que es entre los 30 y los 40 años. Ahora, ¿qué debo llevar para esta vacunación sin turno? Vamos por partes. Mañana a partir de las 9 de la mañana. Exactamente. Lo primero que necesitas es tu documento nacional de identidad y nada más, que lo llevamos con nosotros todo el tiempo, con lo cual no va a ser un problema. Para, esta no es la primera placa, ponemos la primera, así ordenamos un poquito la información, porque de hecho con esto quiero ir dentro de un ratito, Tanito, lo que tiene que ver con las segundas dosis. Mientras tanto te voy contando, es para todos aquellos que tengan más de 18 años, que todavía no se hayan inscrito y que efectivamente tengan el deseo de vacunarse, lo pueden hacer mañana a partir de las 9 de la mañana, como te decía. Esta tampoco es, pero no importa. De atrás para adelante. No importa. Lo explicamos nosotros entonces. De todas maneras. Es para mayores de 18 años. Exactamente. A ver, ¿para quiénes? Para los mayores de 18 años, para que quede bien en claro, no queremos confundir con esto, es un tema hipersensible. ¿Dónde? En la sede cercana al domicilio, salvo el Arena Concagua, porque el Arena Concagua tiene que quedar como un lugar específico para llevar adelante ciertos operativos de vacunación que al gobierno le interesa. En todos los departamentos hay un punto en donde ustedes se pueden vacunar, que seguramente ustedes lo conocen, porque son de la zona, porque saben dónde se está vacunando la zona. En todos los departamentos hay uno al menos. Hay algunos donde hay más, por supuesto. Exacto. Entonces, siendo mayores de 18 años, se acercan a ese lugar, como dice la placa, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Exactamente, y hasta las 17. ¿Qué decía ayer la Ministra de Salud, Ana María Nadal? No vayan todos a las 9 de la mañana. Claro. Intenten descomprimir el horario más temprano, digamos, que es el que en general suelen utilizar la mayoría de las personas para poder ordenar en el resto del día. O sea, que entre las 9 y las 17, anda a la sede más cercana a tu domicilio, salvo el Arena Concagua, simplemente con tu documento nacional de identidad. Si es que no te has inscripto y qué va a pasar ahí, te van a inscribir en el sistema. Porque lo que ellos necesitan es que estas personas queden registradas, sobre todo para después captarlas con las segundas dosis. Bueno, tienen que llevar el DNI, que es lo que hemos marcado recién, para que puedan constatar quién sos, y de paso ya quedás anotado, inscripto, como que te vacunaste. Y estamos hablando siempre de primeras dosis. O sea, esto está dirigido a los que no se han vacunado hasta el momento. Efectivamente. Ahora sí, pasemos a la próxima información, porque vamos a descubrir qué es lo que pasa con las segundas dosis, tanito. A ver, que esta no es igual. Lo explico yo para que quede bien en claro. Con las primeras dosis, simplemente lo que tenés que hacer es registrar, o sea, te podés registrar o podés no estar registrado e ir a estos lugares específicos, ¿no?, para la vacunación. Ahora, con las segundas dosis, es importante tener en cuenta que por regla general tenés que esperar los turnos. Como dice acá, deben seguir esperando los turnos. O podrán asistir sin turno solo si han superado el plazo, en este caso de 30 días, si se trata de Sinopharm, o de 60 días, si se trata de la AstraZeneca. A ver, paso en limpio. Dale. Si no te vacunaste, vas con el DNI y te vacunan, listo, al lugar más cercano que tengas en donde se vacune. Si ya te vacunaste con la primera dosis y pasaron 30 días y te tocó la Sinopharm, vas con el documento al lugar más cercano. Si pasaron 60 días desde que te vacunaron con AstraZeneca, vas con el documento y te dan la segunda dosis. Si todavía no han pasado ni los 30 ni los 60 días, seguís esperando porque posiblemente te llegue el turno y tengas que ir a donde te indique ese turno. Efectivamente. Así es como lo explicaron. En realidad no quedó demasiado claro. Después tuvieron que volver a explicarlo en diversas entrevistas que tuvo el gobierno de la provincia, pero esa es la regla general. De todas maneras, si ustedes necesitan que lo volvamos a repetir, lo vamos a repetir cuantas veces consideren necesario. Ahora, ¿por qué hablamos de Sinopharm y de AstraZeneca específicamente? Y vamos a la otra info. Es porque justamente del Sputnik todavía no hay. Porque ese sí que es un componente diferenciado. Así es. No es el caso de estas dos vacunas. Sí. Bueno, si tenemos la última, la vamos a poner en pantalla, en la Sputnik tenemos que decir, Tanito, que efectivamente la Sputnik ve segundo componente. Dice ayer y dijo la ministra de Salud, Ana María Nadal, que no hay en stock, que se han recibido 400.000 del primer componente y solo 100.000 del segundo componente. Con lo cual, lo que decíamos hace un ratito, rige específicamente para la China y para la AstraZeneca y no para la Sputnik. Ahora, importante este dato, mendocinos de entre 30 y 40 años han sumado unas 60.000 personas vacunadas desde que el gobernador de la provincia dice, che, no se están inscribiendo y no se están vacunando. Desde ese momento sumaron 60.000, pero todavía faltan otras 75.000 mendocinos que no se han inscrito, que están probablemente allí esperando alguna señal. Esta es la señal que les da el gobierno. Vengan a inscribirse sin turno porque van a ser vacunados. Bueno, ojalá podamos avanzar en esto. De 1.400.000, que es el objetivo de la provincia, ya se ha inoculado al menos con una dosis 1.100.000 personas, que es un buen número, pero falta justamente para llegar a ese 1.400.000 con al menos una dosis que ya es muy importante. Sí, tal cual. Si vienen todos, todos los especialistas destacan que es necesario tener las dos dosis para reducir casi al máximo las posibilidades de contagiarte, incluso con las nuevas variantes, ya con una dosis tenés una protección muy elevada y durante un tiempo prolongado. O sea que es importante poder alcanzar ese 1.400.000 que pretende el gobierno. Todo esto a partir de mañana a las 9 de la mañana. Exactamente. Mañana, 23 de julio, a partir de las 9 de la mañana. Así que, bueno, esperemos que este operativo, este nuevo operativo del gobierno de la provincia de Mendoza, que también se ha repetido en otras provincias como en Buenos Aires, se pueda llevar adelante. Ojalá, ojalá así sea. Sabemos que hay muchos que por ahí todavía dudan, tienen miedo, pero bueno, sepan que los especialistas todos, de todo el mundo, confirman que las vacunas son seguras. Desde nuestro lugar, instarlos a que se vacúen. Después, bueno, la decisión, por supuesto, que es personal y enseguida va a salar a alguien.